Voy a hablar un poquito, más que de la placa asintomática, voy a tratar de dar algunos conceptos sobre la evaluación imaginológica de la placa carotidia, basándonos un poco en los conceptos que tenemos más conocidos y voy a hacer un poquito de enfasis en la evaluación con razonancia magnética, que es algo que en Chile particularmente no utilizamos mucho, pero que tiene una utilidad y que a futuro va a tener, yo creo, más utilidad aún para evaluar cuáles son las placas de mayor riesgo. Ya, no tengo conflictos de interés y agradezco especialmente al doctor Cruz de la Universidad Católica que me ayudó un poco con la charla, tiene bastante experiencia también en esto, así que agradecimiento particular. Los objetivos, vamos a hacer una breve mención de las técnicas imaginológicas que ustedes conocen muy bien, las básicas que utilizamos habitualmente para el estudio de la placa carotidia y vamos a evaluar tanto los grados de estenosis como también ver un poco cómo podemos ir evaluando un poco de forma más detallada a las características imaginológicas de la placa. Vamos a introducir un poco algunos conceptos de resonancia y vamos a ver algunos ejemplos clínicos. Ya, como ustedes saben, el stroke particularmente isquémico es una de las causas de morio y mortalidad más importantes en el mundo desarrollado. Y la teromatosis carotidia da cuenta de un gran porcentaje de estos pacientes según la clasificación de todos, que es la que más utilizan los neurólogos, un 18, un 25% de los pacientes con accidentes vasculares, accidentes cerebrovasculares, ya sean AIT o infarto constituido, tendrían un origen carotidio. Y esta clasificación exige que, en general, para determinar si la carotidia es la responsable de la embolía o del trastorno hemodinámico, debe tener una estenosis y al menos un 50% en ausencia de otros factores atribuibles. El estudio imaginológico, entonces, es fundamental en la evaluación de todos los pacientes que presentan un accidente cerebrovasculares y químico y está en todas las guías clínicas la evaluación de los carotidios. En Chile, la guía de Cien se recomienda la utilización de DOPE, pero todavía usamos más IOTAC por la alta disponibilidad y reproducibilidad que tiene esta técnica. Entonces, los factores conocidos como que determinan el mayor riesgo de las placas carotidas son el grado de estenosis, muy conocidos desde hace muchos años, de los estudios del NAR y el estudio europeo. Y actualmente le damos un poco más de énfasis también a evaluar un poco cuáles son las características de la placa y tratar de esa forma de saber cuáles placas tienen mayor o menos riesgo de darnos problemas. Ya, esto lo conoce muy bien usted, un mínimo resumen de la génesis de la placa ateromatosa, en la cual tenemos primero una disfunción endotelial con depósitos de colesterol de baja densidad en el espacio subintimal que generan una guía para la activación de monocitos que se transforman en macrófagos y finalmente al digerir estos ácidos grasos se transforman en células espumosas. Estos liberan citoquinas que generan la migración de células de músculo liso hacia el espacio subendotelial y esto acarrea finalmente una neoangiogénesis con proliferación de vasos débiles que finalmente pueden romperse en esta placa y generar mayor estrés oxidativo con la liberación de nitrocitos y finalmente generar lo que nosotros conocemos como los núcleos ricos lípidos que son una mezcla de detritus, desechos hemáticos que pueden ir alcanzando la superficie y finalmente romper la capa fibrosa que es lo que recubre la capa de ateroma. Cuando esto se rompe se produce la ulceración, la exposición intimal y finalmente esto genera un desencadena las cascadas de coagulación endoluminal que generan la formación del trombo y los eventos aterombólicos. Ya de las técnicas de imágenes ampliamente conocidas por ustedes, bueno, la angiografía por suspección digital que fue considerado por años el gol de FAD con el cual se hicieron los primeros estudios y la clasificación de tenazos, etc. Actualmente no tiene un rol muy definido. En general nosotros, perdón, no tiene un rol muy preponderante en el diagnóstico. Usamos básicamente las otras técnicas, ultrasonido, tomografía computada y resonancia magnética. También hay algunas experimentaciones con PET y con biomarcadores para determinar inflamación parietal pero son básicamente experimentales y no tienen aplicación clínica. Como decía, la angiografía digital, la angiografía por suspección digital es un muy buen recurso porque tiene una alta resolución espacial y temporal. Permite una evaluación dinámica además de una buena caracterización luminal. Adolece de la incapacidad de evaluar la pared y como saben ustedes, cuando nosotros estudiamos un vaso es muy importante estudiar tanto el lumen como las características parietales que actualmente le damos de hecho mucha más importancia. La otra ventaja obviamente es que un proceso invasivo que tiene sus riesgos es de menor despuntabilidad y tiene alto costo. También utiliza radiación ionizante y contraste. Actualmente lo dejamos solamente para lesiones complejas o con intención terapéutica en el rol diagnóstico ya prácticamente no tiene mucho rol. Ultrasonido, bajo costo y altamente disponible. Muchos médicos se entrenan en el uso de ultrasonido y para cuestiones básicas es muy bueno. Por definición es el método de screening por su alta accesibilidad. La desventaja es que es muy operador dependiente y eso hay que tener claramente definido y que no es lo mismo generarse la ecografía respecto al rendimiento que se le puede sacar. Hay algunos factores anatómicos a veces en los pacientes que generan una dificultad para adquirir las imágenes pero eso es un poco menor y también hay que tener en cuenta que su evaluación básicamente es menosimétrica en la medición de los grados de estenosis y eso hace que dependa mucho de factores hemodinámicos parvulopatía, estenosis proximales, etc. La tomografía computada yo creo que es hoy en día la herramienta que más utilizamos para la caracterización de los grados de estenosis. Ya altamente disponible, de rápida exquisición de costos relativamente bajos y de lectura simple. Además reproducible. El primer lector en la urgencia puede hacer una aproximación y después puede venir un segundo médico o finalmente el que esté más capacitado para la interpretación y puede dar algunos tips diferentes pero no necesariamente tiene que ver con la adquisición de la imagen y un método absolutamente reproducible. Entrega una muy buena caracterización del lumen y de los grados de estenosis vascular que es prácticamente homologable a la ecografía. La evaluación parietal es un poco más débil. Sus desventajas son que utiliza radiación ionizante que requiere por supuesto la administración de contraste endovenoso yo hago. La resonancia magnética lo que le vamos a dar un poquito más de énfasis hoy es una técnica de alta resolución que tiene la capacidad de diferenciar los tejidos a diferencia de la tomografía y la ultrasonografía que se mueven en una escala de diferenciación de tejidos o por decirlo de cierta forma una resolución tisular baja. La resonancia magnética tiene la capacidad de diferenciar los diferentes tejidos por sus propiedades paramagnéticas y eso nos ayuda mucho cuando usamos protocolos de alta resolución a evaluar las características parietales de la pared de la planta. Tiene como decía una mejor capacidad de resolución tisular tiene capacidad de evaluación multiplanar y no utiliza radiación ionizante. Las desventajas lamentablemente aún no están disponibles tienen un costo mayor y los tiempos de adquisición son mayores. En grado de estenosis aquí no vamos a profundizar porque si ustedes lo manejan extremadamente bien lo que más utilizamos o al menos en Chile es el protocolo NACET y en ese caso básicamente usamos imágenes de tomografía computada o de resonancia magnética contrastada hay resonancia magnética contrastada que son homologales para determinar los grados de estenosis. Y de acuerdo a eso inferir un poco los riesgos y ahí generalmente usamos como criterio las lesiones sintomáticas mayores del 70% tendrían beneficio de tratamiento generalmente en la arteritomía. El Doppler es una herramienta muy buena también para evaluar grados de estenosis pero si bien es cierto a veces uno puede lograr determinaciones anatómicas del lumen vascular y la mayor parte de los parámetros que utilizamos son velocimétricos y utilizando tanto velocidades estandarizadas de picosistólicos como índices entre las velocidades de la carotida interna y la carotida común vamos viendo diferentes variables que nos orientan al grado de estenosis con un grado de certeza que es relativamente bueno y después de eso la mayor parte de los pacientes van a un estudio anatómico que nos permite caracterizar adecuadamente la estenosis. Ahora, pasando al segundo punto las características imaginológicas de la placa. Esto es importante y aquí vamos a tratar de mostrar cuáles son los puntos más importantes o los cuales se ha probado que imaginológicamente pueden ser demostrados y que tienen mayor incidencia de riesgo cardiovascular de un evento para mejorar. La determinación de placas cálcicas es bastante fácil en angiotal y en ecografía es un marcador en realidad de seguridad. Cuando hay placas densamente calcificadas sin un componente lipídico importante adyacente teóricamente estas placas son más estables que las placas mixtas o irregulares o complejas. Ya tienen aproximadamente la mitad del riesgo de hacer un evento ateroembólico. Se ven como ustedes saben como zonas de alta densidad en la tomografía computada y en la ecografía dan esta característica de hipotecogenicidad con sombra acústica posterior. Esa es una limitante porque cuando son placas concéntricas no permiten la evaluación luminal. En resonancia magnética se ven como sesiones de baja señal. Este yo diría que es lo más importante y quiero que les quede como recuerdo de la charla si puedo dejarle algún concepto es la hemorragia intraplaca. Este es el factor que se ha determinado desde el punto de vista imaginológico como más pesado en cuanto a la posibilidad de tener o desarrollar un evento isquémico ya sea un AIT o un infarto constituido en el tiempo próximo. Ya se produce por la rotulada de los basa basorum que generan esta liberación hemorrágica intraplaca y generan el crecimiento del núcleo lipídico que lo hace más propenso a vulnerar la cubierta fibrosa y finalmente a tener un accidente de placa. La tomografía y el ultrasonido lamentablemente no pueden diferenciar el núcleo lipídico de la hemorragia porque ambos tienen baja densidad relativa son muy parecidos pero la resonancia magnética por sus características por las características paramagnéticas que tienen los elementos de degradación de la hemoglobina los hace ser hiperintensos en T1. Como concepto la grasa también veía en T1 así que todos los protocolos que hacemos nosotros una evaluación de placa tienen una secuencia especial que satura la grasa y nos permite ver solamente la hemorragia anulando el fondo que podría ser de hiperfinal. El núcleo de necrótico rico en lípidos se puede evaluar en tomografía computada básicamente su volumen pero es mucho mejor definido en resonancia magnética en las resonancias magnéticas contrastadas nosotros podemos definir adecuadamente el núcleo el volumen del núcleo también tiene alguna correlación con la incidencia de eventos futuros la resonancia o sea perdón la ecografía no puede diferenciar entre como les dije entre entre el núcleo y la hemorragia pero tiene también capacidad de pesquisar ambos la ulceración factor de altísimo riesgo yo creo que a todos lo que más característicamente los que hacemos imágenes y a ustedes los cirujanos probablemente también lo que más nos asusta es ver las ulceras porque realmente vemos que hay una alteración en la cobertura de la placa con ulceración aquí se ve muy bien en la ecografía y formación de un trombo ahí se está formando efectivamente un trombo adherido a la placa y eso es lo que nos genera los problemas heteronfólicos la tomografía y la resonancia son muy buenas el ultrasonido tiene algunas limitaciones sobre todo cuando hay componentes cálcicos muy importantes en resonancia magnética que es lo que quería adentrar un poco lo que hacemos nosotros es saturar la sangre en el interior del vaso y dejar de cierta forma y saturar la grasa que está por fuera de cierta forma y que podamos delimitar la pared le administramos contraste y el contraste ingresa por dos formas uno desde el compartimento autovascular dada la disfunción endotelial va impregnando y nos va mostrando como el compartimento subadventicial y por otra parte a través de los vasos que están adventiciales nos va a delimitar la pared externa de la arteria de tal forma que podamos ver nosotros bien delimitado el componente del núcleo y la eventual hemorragia en un protocolo estándar esto a lo mejor nos da todo interés para ustedes pero hacemos una evaluación encefálica un estudio vascular contrastado o no contrastado y luego las evaluaciones con T1 saturado pre y post contraste que nos permiten delimitar estas características en este caso por ejemplo está una imagen pre contraste en la cual tenemos una placa que parece densa pero después del contraste podemos ver que efectivamente tiene un componente lipídico importante y también una ulceración pequeña con un componente hemorrágico algunos ejemplos como se ven en resonancia las placas fibrosas cuando son netamente fibrosas sin núcleo importante sin hemorragia se contrastan de forma homogénea y son bastante extrínsecas se ven en la imagen 2D y luego en las imágenes axiales podemos ver acá una con componente lipídico en la cual es iso intenso en la imagen sin contraste y luego delimitado por el contraste podemos ver que tenía un componente lipídico y no era solamente fibrosis lo mismo acá núcleo lipídico pero con una hemorragia interna que está en la imagen que yo les comentaba de uno saturado sin contraste que nos muestra que hay un componente hemártico intraplaca y que la hace más inestable y riesgosa este es un caso interesante con un paciente que tiene un infarto subagudo una lesión estenosante severa al lado derecho y una placa pequeña al lado izquierdo pero la placa del lado izquierdo es la que tiene el componente hemorrágico y el infarto pequeño es del lado izquierdo entonces no necesariamente la placa o sea la placa de mayor volumen o mayor grado de estenosi es la sintomática sino que por eso es que tenemos que tener una clara caracterización de la placa para determinar el factor de la placa un poco lo mismo un infarto al lado izquierdo una pequeña estenosi en la imagen 2D que podría pasar incluso desapercibida pero cuando vemos la imagen en saturación grasa tenemos la hemorragia intraplaca y el paciente es sintomático de ese lado terminando en realidad se han hecho varios estudios y metanálisis que han demostrado lo que ya les decía que básicamente la hemorragia interplaca y la ulceración son los factores predictores más importantes que pueden determinar riesgos incluso hasta el 15% de tasa de eventos en pacientes básicamente sintomáticos o sea eso hay que tener presente los pacientes asintomáticos nos juegan un rol muy importante todavía en esto ahí se está desarrollando mucho esta técnica para tratar de evaluar la necesidad de tratamiento de pacientes asintomáticos pero hasta el momento no es una verdad que podamos compartir finalmente entonces los grados de estenosis y las características de la placa pueden ser totalmente determinados de forma imaginológica y tienen su principal utilidad en los grados de estenosis moderada en evaluarlos a ser criptogénicos porque a veces tenemos a ser criptogénicos los cuales no estamos determinando no le estamos dando énfasis a pequeñas placas que pueden estar efectivamente complicadas y los factores que ya mencioné la cubierta fibrosa rota o adelgazada eso quiere decir una úlcera una hemorragia intraplaca un núcleo lipídico grande son indicadores de que la placa es inestable y el concepto es que el mayor de estos determinantes es la hemorragia intraplaca que puede ser fácilmente detectada en imágenes de rutina con resonancia muchas gracias gracias